La famosa impunidad que le quiere enchantar a la revolución ciudadana que querría beneficiarse durante este gobierno, al parecer va a ser claramente para los que sí han hecho un verdadero daño al país. ¿Y por qué será? Eso es nuestra pregunta. ¿Por qué será que ahora mismo Guillermo Lazo se fue del país y Diana Salazar ni siquiera empezó un trámite por la denuncia y por la acusación que salió ya desde la Asamblea Nacional por peculado? No hizo nada, ni siquiera tuvo una, ni siquiera se mencionó. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos personajes que realmente están buscando la impunidad? ¿Y gracias a quién? En este caso, al parecer Diana Salazar, también eso es lo que está buscando, impunidad. Para, en este caso, Guillermo Lazo, como ya lo hizo con Moreno. Moreno, de la misma situación, dejó que primero se vaya del país, que se acomode, que se instale bien y de ahí empezó las investigaciones. Al parecer va a ser lo mismo con Guillermo Lazo. Eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Regional World Breaking News. Sí, señores, como ustedes saben, el día de ayer se conoció una carta que había dejado Guillermo Lazo. Un comunicado, este primero de diciembre, en el cual habría zarpado a Estados Unidos. Ojalá se iba a ir a Estados Unidos para, supuestamente, por asuntos personales. No especificó para qué. Lo que nos llama la atención, lo que nos llama la atención es de que la fiscalía no hizo absolutamente nada. Recordemos cuál fue la situación que tuvo que vivir Lazo últimamente en la Asamblea Nacional. Y cuál fue la resolución que salió del juicio que se terminó en la última sesión, donde se trató el tema de Lazo y su juicio. ¿Cuál fue? De que era causante y de que era responsable de peculado, peculado, señores, enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Por mucho menos que esto, por mucho menos que esto, la fiscalía ya hubiera allanado, ya hubiera puesto prisión preventiva, grilletes y todo eso, ese combo que tiene, como ustedes ya conocen, como es la Fiscalía General de Estado, con otros personajes. Específicamente con los de la Revolución Ciudadana, hablemos más claro. Pero no, aquí, como ustedes ven, no ha hecho nada, ni siquiera se ha mencionado. ¿Y ella qué habla tanto de la impunidad? Tantos mensajeros, periodistas, políticos, opinólogos que dicen que la impunidad, que ellos quieren aquí una agenda de impunidad. ¿Quién es el que realmente entonces se van a beneficiar de una supuesta impunidad que le quieren chantar a la Revolución Ciudadana? Gracias, en este caso, a la fiscal Diana Salazar, que no ha hecho nada. Porque ella sí dice que no permitirá, incluso Novoa también dijo. ¿Qué dijo Novoa? Al inicio, antes de su gobierno, que no vio a investigar a Guillermo Lazo. Bueno, y eso lo vamos a ver en otro video, porque tal vez también lo está apoyando. Y por qué también, tal vez, Diana Salazar está permitiendo que Lazo se quede en el olvido y sí se lleve la impunidad. ¿Qué será? Será por el caso León de Troya, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que Guillermo Lazo puede irse y entrar del país cuando le dé la gana. Nadie le puede decir nada, a pesar de que tiene ya una acusación de especulado por la Asamblea Nacional. Ok, que la Asamblea Nacional lo acusó de eso directamente. Pero la fiscal, vaya nomás, vaya a viajar, si se quiere quedar algo, bueno, ahí me avisan. Y hacemos el mismo plan que pasó con Lenín Moreno, que también fue acusado de un sinnúmero de situaciones irregulares y hasta el día de hoy no ha vuelto para nada. ¿Será que va a pedir después, así como lo han hecho con Correa, pedidos al Interpol para que los estraditen, pedidos a Interpol, boletas rojas y toda esa situación, alertas rojas? ¿Será que van a pedir todo eso? Lo dudamos. Pero, específicamente, ¿por qué Salazar debió haberlo detenido a Lazo? O por lo menos prohibirle la salida del país. Vamos a ver lo que fue la resolución de la Asamblea Nacional en el caso de juicio político que tuvo Guillermo Lazo. Aquí tenemos una nota de prensa de France 24, un medio internacional que también recogió esta información. ¿Será que, para Salazar, miren esto, el Parlamento del Ecuador, la primera institución, la primera en fiscalización del Estado, o sea, la más importante, la más importante institución del Estado, declara al expresidente Guillermo Lazo responsable de peculado. ¿Y qué quedaron después? Que le iban a dejar esa investigación porque, bueno, ya no lo podían censurar porque ya no era funcionario. Pero que le iban a pasar a Salazar para que ella haga una investigación sobre este caso. Porque, claramente, si es responsable de peculado, hubo un delito durante su gobierno, se enriqueció. ¿Será porque ahora, en la Asamblea Nacional, también le quieren meter su caso de juicio político a Diana Salazar? ¿Cuál? En este caso también, por ahí, la hicieron sonar de que ella había mandado a cerrar el caso de León de Troya. ¿Será que por eso no quiere saber nada de esto? Interesante, ¿no? Vamos a leer un poco de esta nota de prensa. ¿Qué dice aquí? La Asamblea Nacional del Ecuador declaró este jueves 30 de noviembre responsable político de delito de peculado, malversación, al expresidente Guillermo Lazo, quien hace apenas siete días, bueno, por ahora siete días, entregó el cargo. La decisión del Legislativo tuvo lugar tras la redundación de su juicio político contra Lazo, proceso en el que entonces mandatario interrumpió hace seis meses al disorber el Parlamento y forzar a la convocatoria de elecciones extraordinarias. La intención de los legisladores opositores era lograr una nueva censura que implicara la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años, pero finalmente solo se acordó una resolución de responsabilidad política. Para entonces, señores, para Diana Salazar, ¿esto no es grave? Como dijimos al inicio del video, por menos de esto, incluso por menos, ella ya activa su plan, su paquete de allanamientos, de billetes, prisión preventiva, investigaciones, investigaciones, investigaciones previas y un sinnúmero de cosas que sale a sacar declaraciones en medios de comunicación, día, mañana, tarde, noche. Y se crea el escándalo y sale con comunicados y sale a dar declaraciones en la cuenta de la Fiscalía General que no se va a permitir la impunidad. Esto, señora fiscal, esto no es motivo como para decirle a la SOE, cuidado, cuidado, cuidado te vayas a ir, tienes una denuncia de peculado desde, una acusación de peculado desde la Asamblea Nacional, no, no, no fue ni siquiera, no fue ni siquiera, este, una denuncia de algún opositor, no, no, la Asamblea Nacional. Entonces, ¿quién es los que realmente se están beneficiando de la impunidad que ellos tanto reclaman? ¿Y quién permite entonces que la SOE tome este avión, los aviones se vayan a cualquier lado del mundo, en cualquier momento? Esa es la pregunta, señores, esa es la situación. Acá, solitos, como siempre se ha dicho, solo darles tiempo, solo darles tiempo y los vas a conocer como son. Ya está pasando, ya nos estamos dando cuenta. En otro video también vamos a hacer un análisis de por qué entonces Daniel Novoa está protegiendo a Diana Salazar y quiere que no se le haga un juicio con el llamado también a la, cuidado, con la impunidad. Ok amigos, este es el dato que tenemos para ustedes por el momento. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!